Y la dudamos a todos con ilusión Hemos venido de la frente del pago Para cantarle un rato con la piso Hace años que nuestro ha pasado Se dedicaron a parar el carnaval Y ahora nosotros con alegría Intentaremos de poderlo igualar No es que se haya creado De cantarle a nuestra tierra amada bestia Porque se lo ha ganado Por ser primera y conjunto de belleza Y no lo cree usted Yo se lo puedo demostrar Que descubramos nuestra masquilla Por nuestro bobo María y una escondilla Que se le haremos con campo a rabiar Que vivamos ahora en tu carnaval Y nos va a celebrar Y nos va a celebrar ¡Alegría! 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 La alegría cuando llega esta fiesta, y de pronto me pongo a recordar el encanto y la belleza de Pabalán de la ciudad. La alegría cuando llega esta fiesta, y de pronto me pongo a recordar aquellos tiempos felices, y hasta las armas de TNC y de memoria llorar. La alegría cuando llega esta fiesta, y de pronto me pongo a recordar el encanto y la belleza de Pabalán de la ciudad. La alegría, la alegría, la alegría, la alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!